¿Qué tal, Gunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacer la review del uniforme de Punisher Rider Ghost. Punisher, Punisher... ¿Quién sabe qué chingados? Bueno, el nuevo uniforme de Punisher. Así que si quieren saber qué tal está este uniforme, los invito a que vean todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! Bien, antes de pasar a las pruebas, porque ahora solamente en este video vamos a ser jefe mundial y vamos a hacer batalla de alianza. Quiero enseñar la cuenta del gran Mr. Capón. Muchas gracias, brother, por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review. Ya sé mucho que no salías por el canal. Así que tengo muchas ganas de conocer tus cromos. Hace mucho que no los reviso. Y vaya, 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 que tenemos por aquí. Qué chuladas de cromos. Tenemos 40 de recarga de habilidad, pero qué sé esto. 37 de todos los ataques, 17 de energía, 25... digo, 17 físicos y 25 de energía. 40% de recarga de habilidad, la chucha mangala. Bueno, tenemos aquí a Punisher. Vamos a probarlo obviamente con los dos uniformes. Este es el motorista fantasma cósmico. Está en el top 185 nivel mundial. La verdad la animación está buena y bueno, a mí me gusta bastante. Tenemos 29,193 de ataque físico. Tenemos obviamente la recarga al máximo, la esquiva al máximo, ignorar defensa al máximo, daño crítico al máximo, probabilidad de crítico al máximo y velocidad de ataque al máximo. Qué más quieren amigos, qué más quieren. Es universal humano, varón, supervillano, llamas. Se aplica a ti, aumenta resistencia al fuego y aumenta el daño de fuego y tenemos poder cósmico. Perfecto. Tenemos por aquí todo el equipo en 25. Todos los urus en mítico. Algunas bendiciones de ataque físico. Y todo lo demás, miticardo, miticardo. Aquí tenemos índice crítico. Por aquí tenemos todas las habilidades en más 6. Tenemos la pasiva del personaje, penetración de defensa con ignorar esquiva. La habilidad número 1 no hace nada. La número 2 da camadura con atadura. La número 3 da acumulación del daño con recuperación de vida. La número 4 reduce todas las defensas con ignora inmunidad. Y reduce los efectos de todos los potenciadores activos en el enemigo. La número 5 da daño de camadura, atadura, reducción de todas las defensas sin ignora inmunidad. O sea que el jefe mundial no le funciona. Y luego tenemos la pasiva, reduce el tiempo de recarga de habilidad en 10%. Y tenemos el liderazgo, aumento del 24% en todos los ataques. Tenemos puesto tipo 4. Tenemos fuerza de Hulk abriado, todos los hisos despertados. Tenemos un PC de ira que está al máximo en bonificación de aquí abajo. Y tenemos el uniforme, el mítico. ¿El uniforme qué efecto nos da? Aumento el 50% a ti. Se aplica a ti. Yo cuando lo leí la primera vez pensaba que era en general como Taskmaster. Pero no. Se aplica a ti. Aumento el 50% del daño a la clase superhéroe. Y 50% del daño a la clase supervillano. Aparte todo el daño se reduce en 25%. Mejora las estadísticas básicas. Cambian las habilidades. Tenemos las opciones uniformes. Tenemos esquiva. Nos pide el uniforme de Visión de Uncanny Avengers. El uniforme de Tormenta X-Men Red. Nos pide el uniforme de Spider-Man 2099. El uniforme de Deadpool de X-Force. Y el uniforme de Chica Luna. Si se fijan el único uniforme que no tenemos al máximo es el de Spider-Man 2099. Todos los demás están en mítico. Así que está tremendamente chetado. Vamos a compararlo obviamente contra su contraparte de Punisher Marvel Legacy. Y vamos a ver cuál de los dos resulta ser mejor uniforme. Así que vámonos a la primera prueba. Que ya estoy con ganas. Bien, bien, bien. Vamos a comenzar con Punisher Uniforme de Marvel Legacy. Bueno, antes de meterme me fijé en los efectos. Y realmente la única que tiene algún efecto es la habilidad número 3. Y nos da protección de impactos. Todos los demás no hace absolutamente nada este uniforme. Lo único que podemos confiar es el iframe del personaje. Entonces pues bueno, estamos contra Medianoche. Fase número 30. Es una fase en donde normalmente pruebo los Tier 3. Pero es que este Punisher está realmente chetadísimo. Estamos con un equipo, yo diría que bastante normalito. Si se fijan, Punisher la verdad es que no es la gran cosa con este uniforme. Digo, de que mejoraba mucho al uniforme anterior. A este mejoraba mucho, pero nunca fue un personaje que pudieras decir, madre mía, yo sí lo quiero comprar a fuerzas que sí. No, la verdad es que el uniforme era bastante soso. Y pues si se fijan, al no tener ningún tipo de ventaja sobre el enemigo, hablando de que el nuevo uniforme tiene reducción y tiene recuperación de vida. Este uniforme está muy soso, sí tiene mejores habilidades que los otros uniformes antiguos de Punisher. Pero una fase 30, literalmente no le estamos haciendo ni cosquillas, ni siquiera nos estamos acercando al cambio de fase. Estamos literalmente mordiendo el piso. Bueno, lamiendo el piso porque nos estampó la cara contra el suelo. Y pues sí, este era Punisher, la verdad. Mejoraba mucho a los uniformes anteriores, pero nunca sobresaliendo en la clase. Ahora que es villano universal, vamos a ver qué tal logra destacar. Toma, vaya rima me he inventado. Uy, rayos. Bueno, de todas formas no iba a llegar mucho más lejos. En los 3 minutos 34 estamos en la vida número 11, en una fase 30, con este equipo normalillo. Entonces vamos a ver con el uniforme, en 3 minutos 34. Exactamente igual, pero con el nuevo uniforme, ¿en dónde estamos? Y bien, estamos de regreso contra medianoche. Misma fase, diferente uniforme. Recuerden que tenemos la ventaja de que este uniforme nos da aumento de daño contra la clase superhéroe, supervillano. Y me comentaron que el personaje no tiene defensa. También me dijo Caponcillo que utilizar esta secuencia... Uf, 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 no más me dio dos golpes, pero ¿qué pasa? O sea, no más me dio dos golpes y ya estoy valiendo caca. ¿Pero qué es esto? O sea, le corté la habilidad sin querer, me puse nervioso. Si se fijan, el daño es increíble. O sea, por daño no te vas a morir. Por lo que te vas a morir es porque este compa no tiene nada de defensa. Y si se fijaron, creo que me dio dos golpes y literalmente me dejó moribundo. Entonces, este uniforme hay que quererlo, cuidarlo. Y al menos de un minuto literalmente estamos por terminar la fase de medianoche. Entonces, pues sí, o sea, es literalmente un nuevo personaje. Antes el Punisher tenía buena defensa, pero su ataque era bastante horrendo. Ahora, el personaje tiene un ataque excelente, pero la desventaja es que no tenemos apenas defensa. Y me están aturde y aturde y aturde. Muchas gracias, medianoche, te quiero yo también, amiga. Vamos a bailar pegadito, nena. Y pues sí, en un minuto, digamos, si no me hubieran aturdido, hubiéramos terminado el jefe mundial. Es un personaje completamente diferente. Increíble. Yo si les soy bien sincero, tengo mucho sin jugar batalla de alianza. No sé si este equipo sirve, si este equipo no sirve. Créanme que me quedé con los equipos viejos. Pero bueno, me dijo Capón que su Thanos tiene CTP de Ida. Entonces, vamos a hacer una comparación entre el daño que logra ocasionar Punisher y el daño que logra ocasionar Thanos. O sea, tan poderoso está este personaje que varios me recomendaron que hiciera esta prueba. Entonces, confío. Confío en que Punisher va a estar chetado. Aparte, Thanos es un tier 2 nativo. El mejor tier 2 nativo de villanos, según yo. Entonces, ventajas con Thanos, tiene tier 3. O sea, eso es una gran ventaja en contracompararlo con cualquier otro personaje. Que aquí tiene tier 3. Entonces, quiero ver realmente cuánto daño logra hacer Punisher. Con unas equipaciones medianamente parecidas. Aunque, pues siempre debería de tener ventaja Thanos. Tanto en defensa como en ataque, diría yo. Así que, pues bueno. Ya vamos a llegar al millón de puntos. Uy, me dormí por andar viendo el tiempo. Ya vamos a llegar al millón de puntos. De hecho, ya lo pasamos. Vamos a ver cuánto logramos hacer. Y yo la verdad, contándose, estoy encantado. Me encanta este personaje. Yo un tiempo lo tuve con CTP de ira, la verdad. No me terminó de gustar el desempeño que podía ocasionar. Y decidí mejor ponerle uno de destrucción. Para que me sirviera tanto para jefes como para PvP. Entonces, uno de ira, más que nada lo dejas muy encasillado. Que sea para PvE, o sea, para farmear. Para vencer jefes y todo eso. Porque en PvP, literalmente, con ira te lo revienta. Ya vamos en el millón y medio de puntos. Digo, Thanos en sí nunca fue un personaje para Batalla de Alianza, la verdad. Siempre estuvo muy flojito. Fue el meta cuando salió el Tier 3. Pues todos teníamos a Thanos Tier 3 para jugar la Batalla de Alianza. Porque era el personaje universal que más daño ocasionaba. Entonces, de hecho, ¿saben de qué me quedé pensando? Que Pilabel me pudo haber servido. Capón se la tiene, pero no me acuerdo si el efecto bueno de Pilabel era en Tier 2. Estaría bueno revisarlo. Posiblemente llegamos a 2 millones de puntos. Creo que sí, ahorita terminando esto, voy a revisar a Pilabel. Porque según yo podía darnos alguna bonificación extra a los que somos universales. Entonces, igual hasta el liderazgo podría funcionar. No estoy seguro. Ahorita lo revisamos. 2 millones ya con Thanos. Fíjense que para llegar a 2 millones con Thanos, yo recuerdo que sí era complicado. Porque Thanos les digo que no es un personaje que haga mucho daño para este tipo de eventos. En PvP sí te revienta, pero para este tipo de eventos sí necesita estar macrochetado. Y para hacer más de 2 millones de puntos, créanme que, en realidad, no sé cómo lo tiene Capón equipado. Nomás me dijo que tiene CTP de ira, pero parece ser que está muy bien chetado. 2 millones 294 mil puntos. Bastante buena. Y pues vamos a ver a Pilabel, porque tengo dudas. Ok, aquí está Pilabel. Bueno, ya me habían dicho cómo se pronunciaba su nombre, pero se me olvidó. La pasiva, aumento del 30%. Ah, ok, sí. Tiene que estar en Tier 2 para que nos pueda funcionar. Entonces, pues nada. Olvídenlo. Bien, estamos de regreso. Bueno, fueron 2 millones y pico lo que hicimos. Ahí está, de hecho, arriba en la pantalla. Así que pues vamos a ver qué tal se luce Punisher. A ver si vale la pena rankearlo para hacerlo meta para Batalla de Alianza. Que yo creo que igual y sí, eh. Yo creo que igual y sí Punisher puede quedar para meta. Aparte que es un personaje bastante económico de subir. Yo digo que sí puede valer la pena. Lo malo que si se fijan se protege muchísimo menos que Thanos. Entonces, todo eso nos va de cierta manera afectando un poco. Aparte que quiero llevar la misma rotación que tenía en Jefes Mundiales. Y por algún extraño motivo aquí no me sale. Pero pues vamos a ver qué tal está. No sé si esa reducción que tiene con la habilidad número 4 también funcione contra la bestia. No, no, la verdad no sé. Ahorita veré. Ah, sí, parece ser que con la bestia sí funciona. Ya vamos a llegar al millón de puntos. La verdad vamos bastante bien, eh, diría. Lo malo es que eso, que lo logran aturdir. O sea, sí tiene cositas negativas. Pero en realidad para ser un personaje que era una mierda. Para ya estar haciendo más de un millón de puntos. Es algo bastante increíble a mi parecer. Sin habilidad 3. Digo, sin habilidad 6. Habilidad 3, todos tienen dragón. Sin habilidad 6. Entonces. Bueno, sin habilidad 6. Y si ni siquiera es tener tier 3. Entonces. Cuidado, eh. Porque a este cuando le saquen cualquiera de las otras dos pendejadas. Va a ser muy bueno. Antes de que le saquen. Cuando le saquen cualquiera de las otras dos habilidades. Créanme que Punisher. Va a ser gran personaje. Aunque ya saben que este juego va mejorando los personajes conforme se les va dando la gana. Pero estaría bueno. No, estaría bueno que ya le metiera en plan. A todos los personajes. Más poder. Aunque si se fijan ya vamos al millón y medio. Nos queda todavía un minuto. Puede ser que si alcancemos el puntaje de Thanos. Y eso que yo no estoy usando. Muy bien que digamos a Punisher. Entonces... Ojo que vamos a alcanzar a Thanos y nos va a sobrar tiempo. Pero este menú está chetadísimo. Se nota que tenemos la reducción de defensas. Porque está mamadísimo este compa. Está mamadísimo. Está increíble. Está increíble. Está increíble. Ya está. Dos millones. Recuerden. La equipación que tenemos con este Punisher es increíble. Pero quiero que se den una idea. De que puede superar un tier 2 nativo con tier 3. Es sorprendente. Ya ni Tobey Maguire fue tan sorprendente hombre araña como lo es Punisher. Ya superamos el puntaje. ¿No? Ya superamos el puntaje de Thanos. Y nos quedaron 15 segundos extra. Y les digo que posiblemente yo estoy muy parguela. Pero pueden sacar inclusive más puntaje. Entonces... Perfecto. Dos millones y medio. Es un poco lenta la habilidad 3. Nos quita algo de tiempo. Pero dos millones seiscientos mil puntos logra Punisher con el mismo equipo. Igual si le buscamos un mejor equipo logramos hacer más puntaje. Pero está bastante bien. Increíble. Este si vale la pena subirlo a nivel 70. Y para terminar Capón nos dejó el piso 85 de Tierra de Sombras. O sea... En un día se puso a jugar Tierra de Sombras Capón para dejárnoslo para review. O sea Capón está loco. Very crazy. Gracias bro. Pero se mamó. Se mamó. Piso 85. Cuidado. O sea que estamos hablando de que Capón tuvo que jugar... Todo el día y casi toda la noche para poder llegar a este piso. Increíble. Y vean. O sea se lo está haciendo con una facilidad. Que dices... Oye amigo. Oye amigo. Usted no me conoce. Pero yo si lo conozco a usted. Diablos. Y aparte es que la habilidad número uno nos ayuda para protegernos porque tiene I-Frame. Increíble Punisher. Créanme que... Vale completamente la pena este uniforme. Este si va a estar bueno cuando le pongan... Ya como les dije en la batalla de alianza. Una habilidad 6. O un tier 3. Este si va a estar mamadísimo. De hecho nos hicimos la primera planta en menos de un minuto. Entonces... También tengan en cuenta que los cromos y la equipación es una maravilla en esta cuenta. Pero aún así es increíble. Yo ojalá en mi cuenta me pasara así los pisos 85 con un personaje como si no fuera nada. Increíble de verdad. Estoy pero super feliz por ver tremenda violación que está metiendo Punisher. Ahora si llegamos contra el complicado que es Maximus que nos puede aturdir. Yo creo que si nos aturde una vez estamos muertos. Porque ya ven que Punisher no tiene defensa. Ahora que si no nos llega a tocar ya lo pasamos. Lo único que si me hubiera gustado que cambiaran un poco es la habilidad número 5. La siento muy muy lenta. Pero es que vean Maximus literalmente mordió el piso rapidísimo. ¿Qué será? ¿20 segundos? Muertísimo que estás. Piso 85. Piso 85. Y pues bueno Gones. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya encantado. Yo estoy flipando chaval. Flipando. De ver el increíble potencial que tiene este personaje. O el potencial que puede llegar a alcanzar este personaje. Realmente es brutal. Es brutal. 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 Entonces espero que les haya gustado este video. Recuerden dejar un gran like. Compartan este video con todos sus amigos. Y suscríbanse para más contenido de Marvel Future Fight. Y pues nada. Tienen mis redes sociales en la descripción. Los invito a que me sigan. Y nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos. Ay por cierto. Si llegaron hasta acá. Dejen te voy a castigar en los comentarios. Ya me voy. Fin de la transmisión.